¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Mosgamer 1 habla y estamos aquí con Silver Drowned y Im Coldo Cool Aquí en... no me aprendo todavía tu nombre Coldo en este juego Estamos aquí con Pokémon MMO y estos cabrones pues han avanzado bastante así que nada Lo que hemos hecho ha sido pues nivelar un poco al equipo y bueno pues mientras... Yo también lo he nivelado pero ostia no he pasado de esta zona Yo tengo el mejor Pokémon que hay en el mundo Un Magikarp Este que te venden en el centro Pokémon ¿Ah si? Si te lo venden por 500$ ¿En que centro Pokémon? ¿En este de aquí al lado? Si en el que hay justo antes de Montemoon Ah vale Te dice eh tío tengo una oferta para ti Te doy este Magikarp Eso es cierto Mike Y porque por tan solo 500 Pokés ¿Sabes? Típico anuncio de teletienda Lo malo es que te lo dan al nivel 5 Lo tengo al nivel 12 ahora eh Si llamas ahora recibirás una oferta de... Una típica oferta que te hacen Si... Eh... Compra uno te debas dos Picotazo venenoso que lo envenena Ah no que raro A lo que me coge usa Tornado No, 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 no Golpe crítico venga No, 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 no Golpe crítico venga No, 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 no La hostia Es que te ha meti... Eh... Cuando te ha hecho el placaje con ella y haces. Ataque rápido. Puta rata de mierda. Hala, venga, golpe crítico. Sí, habrá dado con los piños esos que tiene. Si tienes algún golpe, eh, tipo lucha, úsalo, eh, que es muy efectivo. Come plátanos, dale una paliza. Hala, venga, sí, doce. Patada bajalada con los huevos. Joder, solo tiene ataque rápido ese payo, eh. Eh, no, tiene placaje, pero le sale más efectivo hacer eso. Una veta a la mierda, puta rata, los cojones. Un Ekans. También usa la patada baja. Contraveneno. Contraveneno, ¿el tipo lucha no es efectivo? Todo lo contrario. Yo aún no me sé mucho. O sea, yo sé de los tipos, pero hay veces que me equivoco. Todo lo contrario, el tipo lucha pierde. No, al tipo veneno le afecta el psíquico. El psíquico. El psíquico y creo que nada más. Un poco más. No, el psíquico y la tierra. Y el acero, el acero. El acero también. El acero no. No, al acero le afecta el veneno. No, 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 al revés. El acero gana el veneno. Yo ya estoy y para allá, de un lado para otro. Eh, que sepas que mi Abra, que solo tenía teleport, sabes lo que le he aprendido gracias a Montemun. Ladrón. Ladrón. Ah, es que te lo robo todo, te robo todos los dineros. Ah, primo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Eh, vete a, vete a curar. Casi. Sí, 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 va a hacer. Casi usas a Pity contra el cazabicho. El Pity te va a levear de una manera en Montemun, porque tienes dos cazabichos, que tienen, el primer cazabicho es un Wither al once y un Kakuna. Mira ese magical que parece que está muriéndose. Dame agua, que me muero. Si te está saludando, hola. Hola, hola, hola. Por eso es que le llamo Carmen, porque me ha salido macho. Y le llamo Carmen. O ella. O ella. Sí, pues yo le voy a intentar aprender a aprender... Ataques de... Yo le voy a aprender Rayo Hielo a Gyarados. Si igual. Rayo Hielo es poderosísima en Gyarados. No, lo digo porque como... Es bastante tanque este Magikarp. Cuando evolucione va a ser muy bueno. Eh, pues... Lo voy a utilizar como el tanque. No, 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 no. Wither. Me encanta la música del Pokémon. ¿Por qué tú ves antes a los Pokémon antes que yo, tío? Eh, porque es que cuando te pone esperando al otro jugador, te aparecen los Pokémon que van a utilizar cada uno. Ah, vale. O sea, el primero. Golpe crítico. Solo veo al primero. ¡Palomo cojo! ¡Nado! ¡Alan, pues muerto! Uy, se nota que está cheto el cáter. Ten cuidado que el cáter pinta hace el golpe crítico en el plancaje. Me va con sus antenitas. Es como en Sky Movie 2, coge mi mano buena. Y es la mano que sale. O en Sky Movie 1, cuando el tío se agacha y le mete el rabo por un lado y le aparece por el otro. Le ha hecho el golpe crítico. O, 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 o el negro, que, 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 que van a la mansión del terror y el payaso le va a matar y le agarra con el rabo, se lo enrosca ahí en el cuello y dice... No, está haciendo ejercicio y ves al payaso en la silla de... de mecer. No, el tío termina de hacer ejercicio, coge la... la toalla y el payaso no está ahí. Tú te quedas a lo sospechoso, ¿eh? Y está debajo de la cama y de repente va, mira, le coge y le mete abajo de la cama y le dice... Mmm, con que quieres jugar, ¿eh? Ven, ven con el tío Ray. Pero, ¿sabes? Y el payaso dice... ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde estás tocando? Y intenta escapar y dice... Y, ¿sabes? Y le da ahí abajo, intenta escapar y le coge con el rabo y de repente... ¡Zazca, zazca, zazca! Y de repente ves que el payaso sale con la boca y a lo... ¡Ay! Oh, Dios mío. Y, y luego el fumeta que se tira a la tía de la bolsa. Si le ve la boca y dice... Mmm... Por eso hay veces que los tíos dicen, a ver, no es que sea fea, pero es que con la luz apagada o con una bolsa... Eso es un comentario un poco a lo... Machista. Mira. Tengo que ver aquí. Aquí hay una... Hay un objeto. Aquí hay un objeto. Y un... Y un niñato. ¿Dónde? ¡Oye, oye! ¡No llevas pantalón corto! A ver, niñato, ¿qué? Tú quieres una hostia, ¿verdad? Tiene un Spiro nivel 14. Aunque yo no sé qué... ¡Ataque Furia! ¡Pero qué cabrón! Hay muchos Pokémon que están... Eh... ¿Cómo se dice? Inspiraos en... En... En animales. Yo Spiro no sé a qué Pokémon se refiere. Pues a un pájaro. ¡Venga ya, hombre! A mi Pokémon inicial de un ataque de esos, a la venga. A mitad de la vida. Me ha dado los cinco golpes. Chico. Estás muerto. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué suerte! ¡Venga, la puta mierda, niñato de los cojones! ¡Hala! ¡Tengo que volver a recuperar! ¡Calixto! Mira. Aquí. Donde estoy mirando yo. Encontraron la valla aranja. ¿Crees que no es una valla aranja? Son diez de pinta. Espera. Que se me ha bloqueado. No, no se me ha bloqueado. Pero... El juego es idiota. No sé, no es que se me había bloqueado. Es que de repente dice... Vamos a suscribirme en el chat y te voy a impedir andar. Y yo lo de... Buah, eh, 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 eh... ¿Estás tranquilo el otro día ahí? El otro día fue... ¿Ayer o antes...? Ayer, ayer, ayer. ¿Qué cojones sí fue? ¿Ayer te mandé el mensaje o antes ayer? Bueno, no me acuerdo. ¿Cuándo? O sea, ¿a qué mensaje? Eh, eh, eh... Estoy aquí entrenando normal y de repente... Le dice un... 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 Un chico... O una chica, no sé. Le dice... Rinka, por ahí no es. Tienes que ir por ahí. Y entonces te das cuenta de que estás jugando en el mismo momento en el que Rinka y Alpha están haciendo un directo de este juego. Que es la de... Ah, por eso me mandaste... Sí, fue antes... Fue antes de ayer. Yo me quedé... ¡Ah! Vale, que también lo suben. Pues me acabo de enterar, hijo. Ah, sí. Te dije... Te dije yo que estaba viendo yo... Una vez que estábamos... Que estábamos probando, estaba viendo yo el directo. Vale. Pues... Fíjate lo que... Esa tiene un... Tiene un Rattata, creo, y un Nidoran. Uff... Nidorancon. Me gusta ese Pokémon. Eh, pues... Más adelante está Nidoran hembra, o por lo menos a mí solo me ha salido el hembra. A mí no me quieren. Te saca un Rattata a nivel 10. Pues yo le saco un ataque rápido. ¡Ah, no! ¡Es verdad! Que una rata... Es más rápido que un pájaro. Claro, vale. Me acabo de enterar. Es un Rattata. Déjalo. Intenta no... No... No pelear contra ello. Golpe crítico. Me cago en Dios. La suerte que se está teniendo en este vídeo. Nidoran hembra. Uff... Cambia... 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 Que no, que el lucho es débil contra el veneno. Pero también es tipo normal. Tipo normal veneno. Que va a ser normal veneno. Es veneno a secas. La evolución final... Nido Queen y Nido King es veneno tierra. Por eso lo haces pistola a agua... Y a la puta mierda. Bueno, no porque son un poco tanques, pero... Jeje. No en golpe no te los cargas. Bueno, cuando consiga evolucionar a Abracadabra me lo cambias. Vale. Y cancelas la evolución. La quiero hacer tú. Pues claro. Sea amable. Sea amable. Tranquila, nena. Yo soy todo lo amable que quieras. Este tío tiene... Caterpies. Buah. Yo tengo tornados. Normal. Te saca un Caterpie nivel 11. Y un... Y su Metapod. Pues sí que tiene una meta... Meta alta, ¿no? Pues sí, seguramente. A mí lo que me gusta del... ¿Sabes cuál es la verdad evolución de Metapod? Me la saco. Y también... Realmente se llamaría... Me destapo. Porque es que se quita la piel. Claro. Y... 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 La evolución de Squirtle... De Squirtle... De Squirtle... Es... Estela. Que solo existía, ¿eh? No. Si... Si es tío... Es... Es Nylon. El mío es Nylon. Es Nylon, tío. Así todos juntos suena a nombre... Un poco... De esto de... Cuento de Fantasía, tío. Sí. Eh... Te tengo que decir... Cuando vayas al MT Moon... O sea, al MT Moon... Eh... El primer cazabichos que te encuentras justo cuando entras... Tiene un Widdle al nivel 11... Y un Kakuna. El Widdle es muy... Picotazo venenoso y ya está. Así que no te preocupes. Esta tía tiene un... Jigglypuff. No te preocupes. Manca. Como el plátano... Taca. ¿Aquí no había algún objeto? Eh... No, aquí... Oye, ¿por qué me has tocado? Tú... Es la de... Pero si yo estaba andando y tú has venido... Es la de... Es la de... Tranquila que no te he tocado. Si te hubiese tocado, te... Te hubieses percatado. Jigglypuff está una cara con... Como una cara de... Cuando le pegas la de... ¿Tú qué quieres? Morir, ¿verdad? Eh... Más adelante... Me he encontrado con... Jigglypuff... Hasta el nivel 6... Y un... Eso... O sea... Como el plátano... Patada baja... Le pega un puñetazo. Eh... Si... O como de... Que me lo derrota... ¿Qué quieres? Está al nivel 14... Y come plátanos al 10... Eh... Falla... ¿Qué me va a fallar también? Nunca fallan, tío... Destructores como el placa... ¡Cloroformo! ¡Adelante! Que estás al 6... En serio... Aún... Lo vas a evolucionar... Es que quería evolucionarlo dentro del vídeo... Ya está... Ya va... Ya va a ganar experiencia... Jajajaja... Jajajaja... Pues... Cuando vayas a... Montemoon hazlo... Porque eso es lo que yo he hecho... Con... Yo con... Con Carmen... He hecho eso... ¡Sí! ¡Cloroformo al 7! Luego a Butterfield subía al 12 o así, ¿no? No... No, al 10, al 10... ¿Al 10 es? Sí... Al 7 y al 10... Los... Los Pokémon... ¡Cloroformo y Sevolving! A mí me encantan los Pokémon bichos, tío... Evolucionan... Que dan... Que dan gusto... Es verdad... ¿Cuántos Pokémon tengo? Salvo... Salvo la Arvesta... Que es bicho fuego y... No te evolucionas... Tengo una pregunta... Para la... Para repartir experiencia... ¿50 capturados o 50 vistos? Eh... Capturados, creo... Tengo 7... Pues yo voy a atrapar a... A un Espiro... No, la verdad es que no la voy a atrapar... Bueno, depende... Si sobrevive... Es que me... Oh, ins... Oh, vale... Ya iba a decir yo... Me estoy peleando contra un Jigglypuff nivel 7, tío... Vale, va... La voy a atrapar... Voy a capturar un Jigglypuff... Y lo voy a evolucionar... Simplemente para tener... Eh... Pokédex... Ya está... Espiro atrapado... Tendré que volver para atrás un día de estos... Bueno, como tienes que pasar por Pueblo Paleta para ir a... Ciudad... Carmin... Ah... Si, no, Carmin... No, Carmin no, eh... La de abajo... Carmin es tercera medalla, eh... La de fuego... Ostia, no, no, no... No le he puesto mote a Spiro, tío... Le voy a llamar... Eh... ¿Cómo le llamo? No sé... Joder, la que está... Yo... Yo le... Yo a mi Abra le querría llamar de una manera... Pero no puedo cambiarle el nombre... Espiro, Espiro... Nombre para Espiro... Coldoff... Ha desaparecido Coldoff... No, simplemente está callado... Espiro... Lo voy a llamar... ¿Cómo la llamo, tío? No sé... No sé... ¡Ponedme en los comentarios cómo queréis que llame a una Spiro hembra! Que apenas voy a utilizar, pero bueno... Ah, está callado por cosas de... Carcita... Ah, bueno, vale... Vale, pues... Yo ya estoy en MTMUR esperando dos... Y Coldo también está ahí... Venga Coldo, peleate contra el... Investigador este de ahí, aquí abajo... O te has peleado con él... No sé... Hostia, otro Espiro... Que asco... Mmm... Paras... Tengo que capturar a Paras por corte, tío... Hostia, es verdad... Yo no tengo a ninguno... Bueno, sí... Creo que Monkey podía prender corte... Eh, una pregunta... ¿Pingy también puede prender corte? No sé... Porque es que como que... Yo a Pingy me lo voy a quitar después de Ciudad Celeste... Yo no... Yo es el que voy a utilizar para que tenga vuelo... Ya, pero yo... Porque es que... Voy a tener a... La Kastram con sus ataques psíquicos... Así que no me va... No me sirve de nada... Un Pingy... Ahora... Mmm... Poderís... Si quieres volar... ¿A quién vas a utilizar? Pues a Pingy... Eh... Voy a hacer como siempre... Tener un Pokémon en la caja... En serio... Voy a ver... Creo que en estas cajas... O sea... Cajas... Perdón... Rocas había algún objeto, ¿no? Antes del Montemoon... Eh... ¿Montemoon? No... Eh... Arriba del todo... Eh... Hay como tres piedras... Justo hay una que sí tiene... O sea que en medio... Hay una... Vaya... Y creo que era una Vaya Kaki... Si no digo... Yo... Yo de vallas no entiendo mucho... No sé las básicas... Sí... Vaya Kaki... Esa creo que era la que... La que te recuperaba el... El paralizado... No... Eh... Para el paralizado era... Treza, Treza... Ah... Vale... Pues suba... Que no te voy a capturar, coño... A ver... Quita, viejo... Un periódico... Vale... Y Koldo ya ha capturado un Geodude... Se o dude... Uh... Odio a los... Suba... 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 No digo que sus evoluciones... No... Un Geodude... Ay... Me mandas las estadísticas... Voy a mirarlas... A ver... Bueno en defensa... Me mete 0.9... Es malo en defensa... En... En defensa especial, tío... Te... Te meto un ataque... De categoría especial... Tú estás muerto... Tumba Rock... No... Recurrente... He conseguido un recurrente... Buah... Ese para... Ibisur... Igual es para pensárselo... Sí... Piénsatelo dos veces... El cazabichos... Y un antiparalizador... Voy a... Voy a... A pelear con Spearow, tío... Que aquí hay un cazabichos... En la coca... Hay unos hombres muy sospechosos... ¿Y tú qué? Yo... Yo soy... Daric... Eh... Tienen Wither nivel 11... Y... Cacimiro... ¿Qué pasa? ¿Eres ciego o qué? Eh... Eh... Ah... He cogido... Un picotazo menos... Yo le hago un picotazo a secas... Joder... He cogido frío hoy... Oye... ¿Por qué un gusano es más rápido que un pájaro? Pues no sé... Uy... A un punto de vida se me ha quedado el Spearow... Recordad chicos... Ponedme en los comentarios como queréis que se llame... Spearow... ¿Cómo se llamen los Pokémon del equipo? Yo simplemente voy a llamarlos siempre... Con nombres extraños a mis Pokémon... Así que si queréis ponerle un nombre a mi Pokémon extraño... Ponedlo... Bueno... Teniendo suerte que... O sea... Teniendo suerte... Teniendo en cuenta que Kakuna sólo va a hacer fortaleza... Tened en cuenta... Que Spearow ya va a estar al nivel 8 casi... No... Casi no... Va a estar al nivel 8... Que ya lo capturaste hasta el 7... Claro... Pero sigo diciendo que en este juego... Este juego... La dificultad se ha elevado bastante... O sea... Comparado que puedes conseguir objetos gratuitamente... Gracias a tus amigos... También es verdad... Pero... Yo... Yo por lo menos en esta serie... No quiero que me regalen ningún Pokémon... A ver si voy a ir aquí al nivel 10... Pero... Me dicen... Ah... Toma un Lugia... No... Sólo está... Cuando jugó... Alpha... Sólo estaban... Mewtwo... Y Rekwaza... Así que... Legendarios... No se saben cuántos hay... Yo por lo menos no... No lo sé... Y los pájaros, ¿no? Digo yo que estarán... Creo que sí... Hombre... Geoduth... Me vas a venir muy bien para entrenar a... A mi... Los plátanos... Hola... Ya volviste... A ver... A la puta mierda... Geoduth... 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 Este subía al... O sea... Evolucionaba al 22... A primis... Quiero decir... Hmm... Creo que sí... O era al 28... 22, 22... Antiparalizador... Bien... Pi 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 pi... Tiri diriri... Ostia, Zubat... Un... Un Pokémon que nunca sale... Quiere... Esta tía tiene un Clefairy al 14... Ten cuidado... ¿Un qué? La tía que está justo al lado del cartel... Tiene un Clefairy al nivel 14... Y te dice... Eh, tú, qué pasa... Joder... Super Sonic... Qué asco le tengo a ese tipo... Movimiento... Cloro... Comeplátanos... Ven aquí... ¡Vamos! ¡Cloroformo! ¡Es un Metapoday! ¡Metapod! Vale, hazle chupavidas a un Pokémon de tipo bicho. Claro que sí, joder. Lo divertido es que es como... ...que hace Metapod atacando, tío. Eres un visionario, ¿no? ¡Joder! ¡Qué poca vida le quito la hostia! Pues claro que es un visionario, ¿no ves que es Zubat? Claro. Un visionario sin ojos. Venga, palomo cojo. Vamos por él. ¡Joder con un chupavidas! ¿Me puedes chupar otra cosa, hijo de puta? Pero siempre que lo hagas con cariño, tío. Ataque rápido. Voy a ir a ver la pelea de Escoldo. Nada, pues se ha debilitado. Un Clefairy, ¿me has dicho que tiene? Eh, Clefairy nivel 14 con... ...con sus ataquitos hermosos. Doble bofetón. De igual, yo tengo un Monkey con golpes furia. Yo estoy viendo la pelea del señorito Coldo contra el Deep científico. Que tiene a Subvolto en el nivel 11 y un Magnemite. Adelante, come plátanos. Come plátanos. Golpes furia. Ah, bueno, espera, falla, venga. Ah, ah, que su doble bofetón acierta. Y me da 5 golpes, fijo. Ah, no, vale, vale. Solo 4. Bueno, gracias. Tendré que dar gracias y todo, ¿no? Sí, obviamente. Golpes furia. Mi golpe furia no le ha quitado una puta mierda y encima le da 3 golpes. Anda, vete a tomar por el... Ah, Magnemite y Voltor al 11. Guau, yo debería tener problemas con el Magnemite, ¿eh? Solo el... Tiene el... Magnemite solo tiene Impact Trueno. Y Voltor tiene Chispa y... Sí, pero es Acero. No, eh, eh, es solo eléctrico. Acero se le puso en la otra. Claro, pero es que esto ya... Ten en cuenta que esto ya es tercera generación, no es primera. Ya cojo fuego. No, 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 no. Vamos que ha ganado como... Chica Iris. ¿He perdido? Sí, has perdido, maja. No, no has perdido, simplemente pues has ganado. No es que hayas perdido. Aquí también hay otro... Cazabichos. Con Caterpie sin metapods. ¡Oh, una horda de Zubats! ¿Hordas? Sí, aquí te salen hordas. De 3 a 5 Pokémon. Ah, como en Pokémon X y vaya. Un poco, la verdad es que sí. Me han salido aquí unos hermosos 3 Zubats en nivel... 6, 6, 4. Captura de nivel 4, creo que es el más fuerte. Lo malo es que tienes que atacar uno a uno. La cosa es que en las hordas solo te... Sí, mira, me han salido 3 Zubats. No te ponen el nivel... Nivel 6. Dos de nivel 6 y uno de nivel 5. Esto mola. A ver si más adelante cuando te pongas... Estés a un nivel alto y te aparezca una horda... Vale, guay. Lo malo es que te atacan entre todos. Te atacan cada uno, es una mierda. ¡No! De puta. Me ha... Confundido a... No, no. Supersónico no, tío. Joder, qué pesado. Te voy a dar un pollazo en toda la boca. A mí me han confundido a Pikachu, tío. Me han metido a la puta mierda. Uno de los 2 Zubats eliminado. Bien. No se ha confundido. A ver si consigo levear bien a Magikarp. Está tan confuso que se iría a sí mismo. Mira, me hago más daño yo a mí mismo que a los Zubats. No, no mal. A ver, no, no. A ver, así no mal juego. Es que no me están entendiendo. Mira, que come plátanos. Adelante, palomo cojo. Coldo, la tía de ahí arriba también pelea, eh. ¡Hala! Supersónico, ¿cómo no? Ah, ¿habéis bajado las escaleras? De por sentado que tú, Mosque, no has bajado las escaleras. De por sentado que me están tocando los cojones. Sí. Sí que te los toco. Mira así, taca, 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 a dos manos. Uy, yo que se voy a sacar a Spearow, tío. Venga, picotazo. Voy a intentar atrapar a este Zubat, tío. Claro, me está tocando todos los huevos que me lo voy a llevar. Pues que, bueno, atrápalo. Ya lo he atrapado, porque me sale aquí en el recuadrito de la derecha. Ya está Zubat atrapado. Registra en la pocket y los datos de Zubat. Vale. Eh, Coldo, tío, ¿qué haces ahí? A este, a este ya sé cómo lo voy a llamar. ¿Cómo? El Visionario. Eh, baja por las escaleras, tío. Que por ahí creo que estaba el trozo de estrella o ladrón. Zubat se llama ahora El Visionario. Porque vemos que baja por aquí las escaleras. No, no, no. No bajo. Porque hay un puto Zubat tocando los huevos. Uy, es nivel 10, tío. ¿Por qué has capturado a ese otro Zubat tan debilucho? Pues porque teniendo en cuenta que Golbat me va a salir más adelante salvaje, no me merece ni la pena ni entrenarlo. Bueno, la verdad es que sí te merece la pena entrenarlo. Porque evoluciona el Crobat gracias a la felicidad. Cierto. Es que cuando antes lo tengas, más felicidad va a tener. Ganas uno de felicidad por nivel que gane. Y pierdes felicidad por cada vez que muera. Y por cada vez que gane un combate también gana felicidad. Por eso, o sea, mientras no muera. Adelante, comeclotanos. Arañazo. Paralizador. Menos mal que ha fallado. Y también polvo veneno va a tener, así que ten cuidado. Vale. No pasa nada. Además es que tengo un Pokémon que resiste a todo eso. Bueno, por lo menos a polvo veneno. Porque es que nadie lo quiere. Lo voy a usar otro látigo cepa. Yo más que nada este lo voy a atrapar para... Bueno, pues sí, para tenerlo en el... ¡Ja! No me afecta. Para tenerlo en la... Ya en la Pokédex y todo eso. Pero también para... Y el corte. Para el corte. Y para... Por si tiene una mini seta para venderla. Ya está. Paras atrapado. Luego le pondré el... Se ha guardado en la caja 1. ¡Ay, mira! Le podía haber puesto el nombre. Le iba a haber llamado Timo. Timo, pero picho. Es una poción. Porque bajo por las escaleras, dice. Sí, las escaleras... No me acuerdo que... Siempre que bajes por las escaleras casi siempre va a haber un Tío. No. No, hay un Geodude. A mí me ha servido un Zubat. Tendría que haberme cogido repelente, ¿verdad? No necesariamente. Capturaré un Geodude cuando sea lo suficientemente resistente como para resistir la patada baja de Monkey. Hasta entonces no voy a atrapar ningún Geodude. Hostia, otro Paras. Joder. ¿Qué tal Paras? Ahora, voy a poner a... Al que nadie quiere. Así, por lo menos, me aseguro de que... Tres de su... Dos, dos. Dos de sus ataques estén bloqueados. Tanto paralizador como polvo veneno. No sé si tendrá somnífero, pero... No, los Paras no te vienen con somnífero. Por ahora. Que igual más adelante te lo aprenden, pero... A la puta mierda Paras. Otras escaleras para abajo. Pues las vamos a dar. Hostia, los del equipo Rocket. Nosotros, el Team Rocket, somos los bandidos Pokémon. Wow. ¿Tengo que huir ahora o...? No, si peleas, cuando peleas contra él... Conseguirá... Le vences. Y el objeto que tienen ahí es un... Es la MT. Creo que es la del ladrón. El que nadie quiere. El que nadie quiere, pero está al 17. Giro rápido. Vale. Látigo cepa. Ya estamos retirando de sus Pokémon. ¿Para qué? Para un puto Zubat. A ver si te va a durar un asalto. Seguramente. Mira, látigo cepa porque te hace... Por 0,4. Bueno. Que te quita un cuarto de lo que se debería quitar. Vale. Por eso es ser venenoso y volador al mismo tiempo. Pero... Lo mando a la puta ahora mismo. Eh, ratatá. Vale. Látigo cepa. Yo estoy flipando. Todos los ratatás de este puto juego ahora tienen el ataque rápido, tío. Lo aprenden en ese momento, tío. Ya, joder. Es como el Magikant que te aprende placas al 19. Un nivel antes de evolucionar. Ya, que sé en cuanto puedas se lo vas a quitar. ¿Placas o abacote? Eh, placas. Lo siento, Sandryu. Pero me vas a dar un poco de tu vida. Sandryu con picotazo venenoso. ¿Qué? ¿Lo tenía? Ay, no. Que era tierra, ¿no? No le afectaba. Era el polvo veneno. Bueno, da igual. Sí, le puede afectar. Pues... Dice, el ataque del que nadie quiere falló. Da igual si está muerto. Me recupero más de lo que me quita, así que... Sí, sí le afecta. El polvo veneno. Joder, que toca huevos, tío. Con drenadoras y envenenado. Y cuando sea más adelante, si mantienes el drenadoras y el polvo veneno, tienes que tener el megagotar. O el gigadrenado. Gigadrenado es más potente. Sí. Lo malo es que no me acuerdo si están implementados en la generación. Sí, en joven se puede aprender, ¿eh? Bueno, guay. Bueno, yo voy a seguir adelante. Voy a ir a... Ahora. Es que... 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 Hay como una piedra rota Una piedra rota Y una piedra Una piedra Pues en la piedra normal está Y un tío tú también Un tío tú Mira, patada baja Oh, dejar de salirme ¡Hostia! Vale, tú eres suficientemente resistente Para resistir mi patada baja No tienes cojones Pero Te calculo Ah, ¿qué fósil vais a coger? El de Kabuto Eh, normal Que creo que en la serie De Pokémon Rojo Fuego No lo evolucioné al final Le voy a llamar Yo a mi Kabuto le voy a llamar Richard No Este Este El nombre de Geotwood Y el nombre de Spearow Lo vais a elegir vosotros Antídoto O sea Los que lo pongáis Por los comentarios Vaya Será cabrón Otro Geotwood Coldo es de Elix ¿De Elix? El de Oman El de Manit Oman Star Claro Es el... ¿Cómo se llama? Pry Elix God Elix God Elix El de Twitch El de Twitch Play Pokémon Lord Lord Elix Megamonkey Muy bien Al nivel 12 Y al sol te quedan 10 niveles Para ser Primip Dios Dios Cuando sacas a Piggy Te hace un puto desenrolla Hombre Es uno de los ataques Estrella de Geotwood Tío No Un Sandrude Ah bueno Vale Pues más a mi favor Buah Un Pokémon Pajaro Contra un Paras Tiene que ser Mortal ¿No? Por eso es el bicho Bicho planta Bicho planta Si Ah no Es verdad Que te usa polvo veneno Entonces ya se quita Todas sus preocupaciones Aquí lo que me gusta Es que el veneno No te quita vida Cuando vas caminando Si Ala Picotazo ¿Si te quita? Oye Yo creo No quita eh Creo yo que no quita El otro Ayer o anteayer Me envenenó un Pokémon Y estuve andando Y no le quitaba vida Pues que puta Que putada ¿No? Eso es que Es que es muy difícil De este juego Ya Pero es que te han quitado El veneno Es que ahora Ahora te ríes del veneno Hombre Otro GioDude Que bien me vas a venir Para entrenarme A mi comeplátanos Tío No es lo mismo Ser un comeplátanos Que un comebananos Ya está A tomar por culo Tío Mi Pikachu Madre mía Si Como el GioDude Salvaje No tío Un puto Rattata Tío Una cuerda huida Cuerda huida Es como si le enseñas A excavar a un Pokémon ¿Qué? Pues que sepas Que hay un Caramelo raro Por ahí En serio Tío Un mordisco Y Te han dado un por culo Tío El mejor Para los Zubat Es El que nadie quiere Ah no Porque te hace Un supersónico Y a tomar Pucu Mira Sabes que te digo Que te den por culo Zubat Es que eres muy pesado Es que no sirves Ni para farmear Hombre Bueno pues Nos quitamos Un Zubat Para que nos salga Otros tres Lo que haría yo Con un Con un movimiento De estos De los que dan A todos Tío Si Como Al arido En En No hay que seguir O O ventisca O frío No Frío polar No No Frío polar Es a uno solo Es como fisura Es como fisura Anal Es ganado El músculo Del ano De un Hombre Chico Oh Dios Venga Patada baja Tengo que salir Sal Hostia Se ha salvado A tiempo Tío Cold Se está Se está pegando Contra el crío La caja Ah vale Ya la ha vencido Supernecio Gustavo Retiró Magnemite Adelante Voltor Tiene Supersonic Supersonic Ataque Supersonic No Bomba Sónica Y Chispa Eso Actualmente Me jode vivo Pues imagínate Chispa El que nadie quiere Usó Látigo cepa Mata ese Hijo puta Muy bien ¿Has cogido el cadáver Lo raro? Si, si, si Lo he cogido Ah Estoy paralizado Bien Tío Electricidad Estática Tengo a mi Visur En la mierda Tío Yo tenía mi equipo En la mierda Ese Rattata Tío Y de repente Me cambia Saca Sapiti Para pelearte Contra el Rattata Y de repente Te lo cambia Por un Sandrio Y es como Mierda Eh ¿Más Nami Tiene Bomba Sónica? A mi No me la hizo A mi Solo me hizo Impact Trueno Puede ser Una poción En la que Nadie quiere Impact Trueno Vale Mientras me haga Impact Trueno Yo he ganado Porque no Me quita Dos puntos De vida Y con Drenadoras Me recupero Tres Así que Si Mientras haga Impact Trueno No aguantas Lo suficiente Para matarlo Ah no Me quita Cuatro Y me recupero Tres Pero bueno Me es indiferente Tío Joder Le acabo de hacer Un Un látigo Cepa No lo he matado Pero con las Drenadoras Me lo he ventilado Guay Le he dejado A un punto A dos De vida Y con Drenadoras Han tomado Por culo Es que es el poder De las Drenadoras Tío El poder De un ataque Está roto Que no lo suelo Utilizar Drenadoras Pero He visto Que aquí Me quitaban Mucha vida Y lo de Quieto Parado Wait a minute Coldo Se está pelando Y yo también Contra Le han vencido Tío Yo me estoy pelando Contra Rocodromo Joder En serio Le ha llamado El Rocodromo El Rocodromo Se le ha llamado Le ha llamado Así a su Yod Su Onix El nivel 10 Neta Pues deja de taparte Tío Que no hace tanto frío No De lo contrario Es una cosa muy rara Pero yo No me suelo quedar dormido Si no me tapa Aunque sea Con lo más fino que haya Si o sea Yo duermo Aunque sea con una semana Tío Me da igual que sea verano Y haga mucho calor Yo es que no puedo Me siento desprotegido Siento mi culo desprotegido Tengo miedo De que vengan a por mí Tengo miedo De la Taric No Tranquilo Estoy en mi casa Mi casa es tu casa Bien Pidgey al Al 16 Ya tío No tendré a Pidgeotto Pues pelea Contra el cazabichos Al lado Y que te crees Que acabo de hacer Es que si no sabes Para qué hablas Que me sale De los huecos Tu calvo Que dices Estoy buscando Estoy buscando Fósiles Pues muy bien Puede ser Eh Quería ver No Tú te callas Zorra Quiero ver el combate De Mi amigo Coldo Pues no Dice una zorra No Vas a pelear Contra mí A ver Chica mierna Encima tienes nombre C Bueno no es un nombre C La verdad es que bastante Es curioso Pero bonito a la vez Todas las mujeres son bellas En su interior Y todas las mujeres Y todas las mujeres Y todas las mujeres Vería por donde mea Oh eso dicen Eso dicen No se dicen Aunque lo entiendo Pero intentaré No No intentaré Bellsprout Hostia este me salió el otro día En Pokémon GO Yo jugaré a Pokémon GO Alguna vez Mi Pokémon más fuerte es un Golbat En Pokémon GO No se como lo ves Mi segundo más fuerte es un Pidgeotto Y mi tercero más fuerte es un Eevee O sea que Ni siquiera el inicial Es en mi más fuerte Luego lo de los gimnasios No se como van No se si están buggeados O que coño les pasa Pero Fui a un gimnasio Al gimnasio que tengo aquí Al lado de casa Me salió Me salieron Tres tíos Con Pokémon De nivel Súper alto Y Espera Hold off Joder que te quiero ver Puto Quiero ver Venga tío Deja Dejar de retirar Coño Ahora entiendes Lo que paso yo No Es que siempre me lo hacen He bajado por las Segundas escaleras Creo que es la del monte La de Toso de estrella Vale Zubat Otro Zubat De los Zubat voy a escapar Son de los únicos De los que no voy a A conseguir experiencia Porque me tocan Oh Puto Zubat Tío Me sale un Zubat con Doy dos pasos Y me sale otro Puto Zubat Yo creo que En este juego Me sale un Shiny Me voy a poner a gritar Eh Pues si te sale un Shiny Véndelo Tumba roca Recurrente Y ladrón Estoy un del ladrón Hola puto No 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 Yo he encontrado tu MT Clefairy salvaje Este si que lo voy a pillar Como odio Tener que Pelear De repente Estar con Abra Y me hagan un puto Ataque de mordisco Tío Me matan Un solo ataque Otra vez No otra vez no tío Vas a morir Ah bueno No solo si le doy a lucha No mueras No mueras No mueras Clefairy Clefairy Ay 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 Ese es mi Clefairy Ese es mi futuro Clefairy Pues nada Vas a conseguir Piedra lunar Así que evolucionale Si la piedra lunar va a ir Para mi Nido King Pero consigues dos En el monte Moon Tío Si Solo que una Estas con unido Y casi nadie la coge Le llamo Rosita A Clefairy No mira Si mío Tiene Tiene piedra lunar El Clefairy Eh bueno Mira Clefairy También También lo vais a elegir Vosotros un nombre Evolucionalo Que así consigues Otro Pokémon Más En la Pokédex Hola Niño ¿Tú qué Pokémon tienes? Eh Tienes Dos Subach Y el tercer No me acuerdo Pues entonces Ibisur Eh Antídoto Antípara No Espera Vamos a ver las vallas Tío Valla Kakik ¿Qué hace? La valla Kakik Es la de la confusión Confundio fue El que inventó La confusión Como dijo Como dijo Una modela Ese tío de delante Hostia Ya tienes a Nido King Ese tío de ahí delante Tiene Un Rattata Y un Sandrillo Cuidado Y aquí arriba Hay un Revivir Así que va a por él Rattata Adelante El que nadie quiere Que estás al 18 Hijo puta Que sepáis todos Que el Nido King De Coldo Ha sido patrocinado Por Silver Nido King Si Nido King Si ¿Ya? Si Al 16 Se evoluciona Nidorino 18 Me meto la piedra Al 16 ¿16? Si Juraría que era el 18 Bueno Da igual La Kaze Anda Anda Tu Zubat Está a la mitad De la vida Ja ja La puta mierda Tu Zubat Estoy harto de él El Tío El Tío Pues El Montañero Que hay aquí Tiene Dos Tío Dudes Y un Señor Onix Tiene dos Rattata Y Vale El Onix Va a morir De uno o dos La Tigocepa Yo verás Pues el Onix Es nivel 10 Alala Puta mierda Joven José Ahí es el José El José José Que has perdido José Y yo Dame tu dinero José Dame tu dinero Que has perdido Por la puta Que haces Pero no Si me va a enfrentar A un tío De esto Voy a entrenar A Mankey Porque es Manco El comer platanos Le va a arrancar El platano A ver Un Dio Wow Mas impresionado Lo divertido Es que jugando Peleando Contra a los entrenadores Así Le veas Y te pasa Consegas el Money Consegas los Poké Dollars Montañero Marcos Geodude Es el Pokémon Enviado por Pokémon Por el Montañero Marcos Y yo envío A mí Come platanos Patada baja ¿Y cuándo te aprendes El golpe karate No lo sé Pero lo quiero ya Recuerdo que al salir De aquí Del Monte Había unos tíos Que te enseñaban Megapuño Y Megapatada Lo gracioso Es que Megapuño Y Megapatada Eran de tipo normal Que yo siempre Que lo veía En el anime Era tipo normal Y tenían Megapuño Era 80% de potencia 85% de Posibilidad De atacar O sea De que te acertase Y Megapatada Era 75% De posibilidad De que te acertase Pero tenía 120 de potencia Hablando de golpe karate Ya lo tengo ¿Qué le quito? ¿Golpes furia O foco energía? Foco energía Foco energía Está bien Pero es un turno Sí Y monkey No es que resista Mucho Como para Si te hubiese salido Un monkey Bastante tanque Ahí Hay que pesárselo A ver Golpe karate Tiene poder 50 Y Pata baja Cuanto más pesa El enemigo Más daño causa Es patada baja O sea Es como hierro alazo Pues te voy a usar patada baja Que al fin y al cabo A Onix Le va a quitar más Que golpe karate Golpe karate Es para los de tipo normal Y patada baja Para los de tipo roca Porque los de tipo roca Me hace gracia Me han atacado Los tres subat Y los tres subat Están paralizados Ah Pikachu Otra piedra lunar Evoluciona Que decías Que había al lado De la piedra lunar grande Has dicho Al lado de la piedra lunar grande Hay algo No En la piedra lunar Que hay Justo Has vencido al montañero Que tiene los dos geoduches Y eso Bajas por la escalera Y las tres piedras Que hay justo Cuando Bajas Hay dos piedras rotas Y una Que no está rota Pues en la piedra Que no está rota Hay una seta grande Vale Un parasalvaje Me están dando un problema Estos tres subats Tío Siempre con el pute El super Siempre da problemas Esto haga pelotas Hasta la médula Adelante Spearow Que está solo Al nivel 8 Tío Arañazo Yo creo que Lo voy a dejar En la caja A Spearow Picotazo Huevos Huevos Y como te hace daño Por cuatro Te vas a la puta Tío Mi personaje De Si Seta grande Mi personaje De O sea Mi Pokémon de agua Que voy a tener Va a ser Lapras Tío Además Es agua y hielo Tío Lapras Te lo daban Aquí Tú Te lo daban Si vas a Safran Cuando vas a Cuando consigues Justo Su Dame a Serbot Que vences a tu rival Y te dicen No Tío Este Pokémon Está solo Encontró Revivir Lo que me toca A los cojones De este juego Es que Hasta muy adelante En el juego No vas a No vas a conseguir A Los niños No deberían molestar A los adultos Entonces vete a casa Tiene un Rattata Y un Shandri Vale El Rattata Igual lo puedo Vencer ahora De un golpe de karate Si me lo saca primero Si te lo saca primero Pero si te lo cambia Da igual El Shandri Es tipo tierra Pero el tipo tierra No es débil Contra la lucha El Roca Si No pero le haces daño De todas formas Si pues me lo ha retirado Es que a mi me lo ha hecho O sea Le sacaba a Pidgey Me ha hecho un ataque rápido Y se lo ha quitado así Unas mierdas Tío Así Pues espérate Muy bien Coldo Yo también sé Cambiar Adelante El que nadie quiere Giro rápido Que guay Es Espérate Toma Látigo cepa Majo Espérate Que no sabes Como va el juego Yo te golpeo Y tu pierdes Como el plátano subía El 14 Ten cuidado Que te va a hacer Ataque rápido Y también tenemos disco Vale Y yo le hago a drenadoras Como me gustan drenadoras Para tocar los cojones Tío Joder Es que Es que Te imaginas que me utiliza Mordisco Contra Con mi plátano Tío Sería gracioso Pero no Me va a usar ataque rápido Ala 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 Cacho flipao Venga va Otro ataque rápido Casi me lo matas Pero no Porque yo te hago un golpe karate Y a tomar por culo Casi me lo matas Pero no Era yo Golpe karate What is what me Dio 416 pokedolars Ya tengo 4520 pokedolars Vale Y tu cuando ¿Cuánto tienes? 5306 Magikarp Contra Geod Escapaste con Guau He visto el escape Más intenso Desde A ver Podría pelear Pero el hecho De que ya tengo Mira, mira Tengo un metapod Papu Me da vergüenza Estoy con el metapod Tío Yo voy a ir Con el magikarp Pero con orgullo Porque es que me da igual Que la gente Dice que magikarp es esto Ya, ya, ya Espérate Espérate Que lo suba a nivel 20 Que pena Que no esté Que no esté O sea Yo to aquí Tío El hierro de rojo Tendríamos Ya Te lo voy a decir No, no, no No ataques No ataques ¿Por qué atacas Cloroformo? Te he dicho que huyas Puta Da igual Ya que estamos En Hoenn Después de De conseguir la primera medalla Que vas a Que te dicen Eh, tío Me han robado las piezas Ve a por él Que está Pues a varios entrenadores En las hierbas esas Está Ibi Liabra Mmm, Ibi Cómo me gusta Ese Pokémon también Entre mis favoritos Está Ibi Eh Ya, ya Ya Pues aquí adelante Cuando venzas A este tío De Team Rocket Que tiene un Ratata Y un Zubat Eh, aquí hay una piedra lunar En la piedra justo aquí De la derecha Sí Te sacará a Ratata Y te dirá No, no, no Lo cambio, lo cambio Y luego está el científico loco Que tiene a su Grimer Y a su Koffing Creo que eran Joder, Grimer Y un Volter Y un Volter Pues ya he utilizado La última Poción que me quedaba Pero no te preocupes Tienes, era yo Revivir No tengo Revivir Creo Oh, sí, sí, sí Tengo una Vaya que sí Eh, Volter Llega al próximo Oje O sea, gimnasio Tienda Eh, voy a comprar Pociones y todo A mí lo que me molesta Es que el objeto Que hay justo ahí Ponlo A la izquierda Antes de la escalera Es un puto antídoto No podía hacer Una poción ¿No? Encontraste Cuenta oída También me gusta En el Pokémon MMO Que los Pokémon Salvajes Y los derrotas A veces Te dan objetos Sí, eso A mí lo que me gustaría Encontrar Porque no sé Cómo conseguirlo Es una pena Eh La cuchara torcida En este juego Creo que te lo daban De todas formas Si eso Luego te lo miro Porque es que Me gustaría tener Cuchara torcida Para mirar la caza Porque es que Con dos cucharadas Es mejor En serio En tu caso En tu caso Tendría tres ¿Es de que decías Que tenía este? Eh Un Te saca un Rattata Y luego Un Zubat Pero te dirá No, no Lo cambio Vale Lo cambio Yo me estoy peleando Contra el tío Que te saca un Grimmer Y luego te lo he caído Por un Un Bolto a nivel 12 Con chispa Y bolma sonica ¡Hostias! Con ataque ala ¡Guau! Lo que me va a doler eso ¡Ay Dios! Se ha matado a Pikachu Cuchara torcida Rojo fuego Y verde hoja Se puede encontrar equipada En abra y cadabra Salvajes Con una probabilidad Del 5% ¡Joder! Y en Ruiz, Afiro y Esmeralda Más de lo mismo Pues nada A capturar A atrapar auras Pues sí Y si un abra Me sale mejor Que el que tengo yo Ahora Pues ya sabe Ya le voy a poner El nombre de Con dos cucharas Es mejor Valla aranja Lo siento Tengo que usar La valla aranja Aunque me recupere 20 ¡10! No eran 20 No, eran 10 Luego está La valla cidra Que te recupera 30 Pues ahora Ibisur muerto ¡No jodas! Ibisur muerto Suba 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 Everywhere Suba Si me va a hacer ataque rápido Me lo va a matar también ¡Hombre! ¡Ataque rápido! ¡Cómo no! ¡Wow! ¡Qué luchas skills! Es que te dan el rato Y te quedas aquí Pues yo Yo no descartaría Que perdiese La verdad Tiene un revivir Tiene un revivir Ah no Espérate Que se me ha bloqueado ¡Qué guay! No me deja elegir Ningún puto Pokémon ahora ¿Qué os parece? ¿El chat? No, no, no es el chat Es que no me aparece Para elegir Pokémon Lo Bueno Luego lo veréis en el vídeo Eh Corto Corto ahora Y sigo luego Vale Ahora me sale Adelante El que nadie quiere Ataque rápido Tengo 27 puntos de vida 18 Bueno Muérete ya Y se queda A 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 Si Tengo el fósil Domo Domo Arigato Domo Arigato Sugoi Bonincha ¿Sabes que te digo? Voy a usar una cuerda huida Y me voy a ir de aquí No Espera Ya está Porque aquí ¿Cuántas peleas más había? ¿Tenéis alguna poción o algo? Tengo el revivir Toma No No Opción Tío Aquí Piedra lunar Este tío tiene la piedra lunar aquí A ver Eeeh Vallas Te voy a dar la valla aranja Valla aranja no es un objeto torneable Ah no ¿Por qué? Ah bueno Genhoen sirve para los pokecubos No lo hago Si los pokecubos Pues te veo Esto más de vivir Ya ves tú Si te veo Si te puedes Ah Como quieras tío Toma 900 pokés Tengo 5.032 Compraré pokeballs Porque me he quedado sin ninguna Y tengo que capturar El tío ese tiene Eeeh Un grimer Te empieza con grimer Te lo cambia por voltor Y luego un coffin Voy a tener problemas eh Contra él Eeeh Cuando le venzas Eeeh La pokeball que hay justo al lado de la escalera Es un hermoso antídoto Ahora Joder No le quita una mierda eh tío Pues no te ha cambiado Dios El pixel Me da igual O sea Sé que me lo van a matar No le has echado No le has echado ultra regadoras Eeeh A un pocón de tipo veneno Le quitas vida Eeeh No podemos enseñar Ni megapuño Ni megapuño Necesitamos una cinta a fuego Revivir El que nadie quiere Revivir patrocinado por siempre Joder Pobre visionario Ademas de perderle los ojos Ha perdido El honor Llamas un samurai No voy a ser el harakiri Un voltor tiene bomba sonica Ten cuidado Y chispa No me jodas Bomba sonica Todos los voltors que hay aquí Tienen bomba sonica Látigo cepa Wow No paralizado no Paralizado no tío Tengo un antiparalizado Luego te lo doy Eeeh Y de que me sirve Ala Dos bombas sonicas Hostia que ha fallado Ah pero Pero el que Está paralizado Bueno pues mira Voy a Voy a ponerme el rabo en la mesa Y hacer Así La de te vamos a dar la esperanza De que puedas matarle Ah no Era yo Vallo En serio Pobre palomo Palomo cojo Confío en tu ataque rápido Palomo cojo esta op Y paralizado también Si Es lo único Malo de hacer un ataque De categoría física Si de categoría física Pero todas las veces Que le he atacado físicamente A un puto voltor Me ha paralizado No me jodas Por eso Electricidad estática Ataque de categoría física Tienes Un alto porcentaje De K-R Eeeh Paralizado Uff Nada Esto está acabado Pues yo no voy a acabar Este puto capítulo Hasta que no me pase esto Bueno Venga palomo cojo Está muerto ¡Vamos palomo cojo! ¡Vamos! ¡Han retornado! Es verdad También es verdad No Que te voy a matar Que ese espabilizador Es más lento ¿Para qué te hago caso Silver? Y Spearow Está envenenado ¡No jodas! Me tenía que haber usado El antídoto Puta mierda Sekemon Ahora golpe crítico Zaz Fuera Muerto Ya me gustaría Placaje Muerto Putas mierdas De Pokémon ¿Qué pasa? No sabéis jugar Sin cambios de estado ¿No? Espérate Espérate Que ahora Espérate Que ahora nos vamos a reír Espérate Que voy Que voy a por pociones No Porque aquí no hay ninguna No hay ninguna Esta No hay ninguna tienda También Tendrías que volver Hasta platear Pues van listos Ahora Ahora es cuando veis A un tío correr A toda hostia Con un Ibisur Persiguiendole Diciendo ¡Me vais a comer Los huevos! ¡Que la chica te reviente Hijo puta! Lo divertido es Veis a un tío Con un Nidoking A un tío Con un Magikarp Ahí algo Bueno ¿Tú qué dices? ¿Gana o no? Bueno Vete a la puta mierda La maldita roca con brazos Mira a los Nostalzags Que dicen ¡Uy! Los diseños de ahora Son una puta mierda En la de Claro Porque una Puta mierda Con rocas Con brazos Sea un buen diseño ¿Verdad? O un Moco Era un buen diseño Sí Un Moco con... Le quito a drenadoras Tío Es que puedo aprender Oja filada Y como es un ataque mágico Pues no me paralizas ¿Sabes? Y suele ser crítico Le quito placaje Venga puño Venga puño ¿Qué? Le voy a quitar placa G Es que es cinta focus ¿Por qué hicieron esto? Porque si no No eres un karateka Pues la cinta focus La tengo Pero en la punta Ahora en serio Los nuevos pokémon De Sun y Moon Hay uno Que parece De la historia Interminable Con el bigote Y todo eso ¿Has cogido la valla de ahí? ¿Será porque es que estoy yo Que... Que cogéis objetos? ¿Qué objeto es esto? Espera Es que... No, espera Ah no Hoja filada es físico O sea Si le hago hoja filada A un... A un Voltor Es físico Pero no te... Es físico Pero no te puedes paralizar Porque no es de contacto Hay una mini seta por aquí Voy a ir con monkey tío Ay mierda Lo he hecho mal No tenía que haberle quitado La pierda de ahí No tenía que haberle quitado Placaje a... A... A Ibisur Porque ahora a Grimer Y a todos esos No les hago una puta mierda Bueno Ya de verdad Ya a ver Yo te he dicho que le pongas ¿Has cogido ya la mini seta? Ahí aquí estamos Una hora y cuatro minutos Y me sale otro Zubat Tendrías que tener repelentes Tendría Debería Podría Pero no Era yo Pereza Tengo que acabar La de que pereza Pero tengo que hacerlo O sea Si te da pereza No lo hagas Bueno voy a ir con Pity ¿Qué cojones? Si subo Si subo de nivel ¿En serio? Si subo Si subo de nivel ¿Me lo estás diciendo en serio? Si subo de nivel 18 Pityoto Venga Nos estamos peleando Coldo y yo Subat Dos pasos Tengo a Pikachu muerto Y a Pity A un toque Adelante Carmen Joder Un paso y me sale otro Otro Pokémon ¿Pero qué es esto tío? Tres Pokémon En menos de De un minuto Tío Pokémon de un minuto Pokémon en un minuto Vete a la cueva Te salen Subat Te matan Ya está Ya eres entrenador Pokémon Joder Otro Joder 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 ¿Me vas a ganar por el hecho de que no tengo curados los Pokémon? Si no te hubiese sacado a Pikachu y me hubiese reído yo El chilo es el que tuve El bobo peligro se tranquilizó Perdón Es verdad que aquí había una piedra lunar que me lo has dicho antes Espera Antes de llegar contra este puto Subnormal Y se da la vuelta Pero que contigo no quiero nada Hijo de la gran puta No siempre que pasos te dice Eh, 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 tú ¿Qué pasó? Venga ¿Quién es más rápido que yo? Vete a tomar por el culo A ver Eres una tortuga Hola Carmen ¿Sabes qué te digo? No, bueno, me matas ya Carmen ¿Por qué? Ahora sí que me has retirado a Grimer Y me pone a Voltor Has matado a Carmen Alitas de pollo No, come plátanos no ¿Por qué le he dado a come plátanos? ¿Soy gilipollas o soy gilipollas? Una de las dos Seguramente No toco una cartera Es gilipollas Le tiramos al lagartijo Y me saca Burger King ¿Quién coño es Burger King? Eh, su nido king Bomba Sonic Alas, ya me dejo con 7 puntos de vida Golpe Karate ¿En serio? Me envenena Puto mosquito que hay aquí Hay un mosquito Estoy intentando matarlo Picotazo Bueno, gracias a ti Voy a curar He terminado curándome Bien Toma, hoja filada, hijo puta Lo digo en serio Gracias a ti Por lo menos voy con todo el equipo curado Sí, pero tienes que correr para la pula Koffing Vale, voy a irse a una táctica Que se llama Poner al Pokémon débil ¿En qué consiste esta táctica? En que me lo mate Y así Pichi empieza Sin recibirlo Lo que pasa Eso se llama Tener un Pokémon Support Exactamente Como dice Un duelo de placajes entre Koffing y Metapod Oh dios No le quito la puta mierda Pero bueno No tío Ponte a hacer fortaleza No, porque ¿Para qué? Si me gana Gracias por matar a él Gracias por matarme a Metapod No me servía para nada En serio Va a llegar el momento en el que te voy a tener que pasar un Pokémon, tío Para que te ganes un combate Va a llegar un... Retiro a Koffing Ya estamos con el Grimmer de los cojones ¿Qué da Grimmer? Un moco Es un moco venenoso Lo que me hace gracia es que Si lees la... La Pokédex de Grimmer y de Mook Es que Grimmer son partes de Mook O sea que Mook Toda la mierda que va dejando De él mismo Son Grimmers Es como... ¿Sabes que lo mejor? Que no me he usado ningún... Ningún ataque polución Estoy teniendo la suerte De subnormales Ten cuidado de que no tenga residuos O residuos Da igual Ataque rápido Todo se soluciona con un ataque rápido Placaje Me la pela Ataque rápido Tío El tío que se llamaba Zubatman Esta aquí Zubatman Ese se llamaba... Ese es Batman Te has confundido Siiii Nivel 18 Si claro Antes me había ganado Porque tenía mis Pokémon en la mierda Y muchos de ellos Con problemas de estado Ahora... ¿Qué? Me había mal A mi Coldo A mi Coldo no me gana Si no es así Claro Yo tampoco estaba curando No te joder Si no Ese Huthut No me hace nada Me había colucionado a Pichiotto Oh, que romposo Si tenías el Tortuga de mierda Tofe de vida ¿Cuál es el Domo? El Domo es el de aquí Eh... Igual me cojo a Omanite Tío Claro Yo me he cogido a Domo Yo me voy a hacer a Cambo Da igual Da igual si luego... Si luego vamos a hacer huevos Y nos lo vamos a intercambiar Sabes que los... Que pierdes a los padres ¿No? O sea... Si... Por decir... Usas a... A tu Ben Ushout Para tener otro este Y un Dito Pues... Dile adiós a... A ver... ¿Qué cojones vas a perder a tus padres? Esto es... Esto es así En este juego Si, si Eh, eh, eh ¿Os habéis perdido a la Miniseta? ¿Para qué quiere una Miniseta si Visur ya tiene una flor? Eh... La piedra grande que hay justo al lado de la escalera Miniseta Joder que... Joder que bien voy a vender estas cositas Vale Vamos a hacer que coja la... La vallada aquí Que coja la MT Y... Para... El C de Pokémon El C de Pokémon Yo ya te he enseñado Mega patada No sé Yo... Yo sé eso Ahora el... Eh... El querido Y hermoso Puente de... ¿Dónde están las cosas? A ver Aquí... Aquí está la valla Aquí abajo Que ves el puntito Y aquí arriba la MT Valla Frambu Eh... Frambu esas Y arriba está la... La querida MT Rujito Estoy siendo perseguido por un Magikarp ¡Socorro! ¿Hay algo más por aquí? ¿Algún objeto más? No Vale Pues entonces voy a capturar a mi Eccans Yo ya estoy en el centro Pokémon ¿Qué? Que me estoy... Estoy curando a los Pokémon que no necesitan ser curados Porque ya están curados Pero... Cuando... Cuando no quieres que... Cuando quieres que te salga un Pokémon no te salen Cuando no quieres Te... Te salen a montones Y encima me salen puto Spearow de mierda Que ya tengo un Spearow No lo quiero ¡Fuera! ¡Mmm! Vamos a comprar... Pues vamos a comprar... Porque no tengo ninguna Porque hay un llamado... No leí Yuri Me está preguntando Es Spearow ¡Qué puto pesado! Las Pokéballs en vez de... Las Pokéballs en vez de... Las pociones en vez de valer... 300 Valen 150 En las... Otro Spearow En las super pociones... Eh... 400 ¿Qué pasa? ¿Los Spearows de aquí se han comido a... A los Eccans? ¿O cómo va la cosa? 6 pociones Nada Tío... ¿Qué otro Spearow no quiero? Un Eccans... Un Sandry o algo de eso, tío Va... Hay un tío... Hay un tío que va igual que yo Con un Magikarp Fuera Esos puto amo Se las voy a todas Seguramente Un Jigglypuff ¡Sí! A este lo voy a llamar... A este lo voy a llamar... Ya sabes cómo lo voy a llamar, ¿no? Bueno, sí, lo atrape A ver Pues cuando lo atrape, te lo digo Ahora es cuando le digo Adelante, Spiro Y dice ¡Chicaguita! ¡Chicaguita! Son los que se han visto la... La serie No te digo yo Que va a usar canto Pero ha fallado ¿Dónde está Koldo? Ah, vale Estás ahí Yo voy a ir a pelear Ya contra el rival, tío Necesito Necesito Seguirle veando ¿Qué? ¡Qué gol! ¡Atrápalo! Empezaba con Pidgeot Espera, espera, espera No empieces No empieces Esto es combate importante ¡No, no jodas, tío! Se ha escapado Puto Jigglypuff A mí me la pela el rival Yo quiero a mi Jigglypuff Tengo dos Pokéballs Me llaman dos Pokéballs Quédate, hijoputa Queda... He dicho Quédate, hijoputa Vale Tiene a un Pidgeotto Nivel 17 Chachi Adelante, Carmen Si le hago otro picotazo Igual lo mato, ¿verdad? Vamos a hacerlo Quédate Quédate Ah, pues no, 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 no Impactuano Tu enemigo está débil A por él El visionario ¿Por qué? ¿Por qué? Seguramente me mata Pero me mata por el hecho De que me hace ataque rápido No vale ¡Sí! Tengo a Jigglypuff Vamos a calmarnos Bueno, ¿vamos a calmarnos? No Jigglypuff ha enviado el PC de alguien Venga, tío Deja ya de retirar Le voy a llamar Hatsune Miku Le voy a llamar como mi niña Miku No, Hatsune Miku No es demasiado esto Miku Aunque le faltaría ser azul Pero bueno A mí lo que me hace gracia Es que yo si consigo un Jolteon Que no lo voy a hacer Pero si en algún momento Cojo a un Jolteon Le voy a llamar Len ¿Cómo lo has entendido? Deja ya de cambiar Pokémon, coño Otro, Spiro A ver, a ver Spiro Tú no eres un verdadero Pokémon pájaro Esto es un Pokémon pájaro Pidgeotto es un Pokémon pájaro, tío Tú eres una puta mierda Que se me muere cada dos por tres Seguramente El nuevo peligro es el mayor pájaro de todos Cuatro pájaro juntos No, no, no Lava manos es el mayor pájaro de todos ¿Sabes quién es el mayor pájaro de todos? El Jaúlucha Ese, ese, ese es un tip Ese es un volador que te hace el Se te pone What's up, what's up ¿Cómo odio, tío? En serio ¿Me saca a Bulbasaur o le saca a Pidgey? Me saca a Pidgey Me saca a su Pidgeotto Me saca a A A Vamos a Kamban, ¿no? Me saca A su Querido ¿Qué haces a Warthortel, no? Eh, claro Sale 18 ya No, 19 Mira Mira, un Pokémon más Si no me sale Ekans Bueno, ¿qué cojones? Si solo tengo una Pokéball ¿Qué voy a hacer con una Pokéball? No creo que atrape a Ekans Vale, pues Pidgey está muerto A que me va a ganar Por no empezar con Pikachu ¿Las Bicis cuándo se conseguían? Que no me acuerdo Vas a Ciudad Carmin En la tercera medalla Hablas con el tío Con un tío del señor Pokémon Y te dice Eh, tío, escúchame Y cuando lo escuchas te dice Toma, de regalo Un ticket de Bicis Vuelves aquí y te dice No, eso es un ticket Pues sí Y ya está Bueno, pues lo voy a dejar aquí Mejor No se ha grabado mi derrota Vuelve a pelear contra él Para que te derrote Así lo grabo Me ha ganado por no empezar con Pikachu O sea, por empezar con Magikarp Yo estoy peleando Si queréis verlo Vale Yo no me voy a pelear Porque es que no quiero pelear Contra el subnormal ese Eh, donde estoy yo Eh, es el límite Donde puedes llegar Es donde te aparece el tío Y te dice Hola Yo es que No puedo derrotar a ese Pidgeotto Así de claro ¿Le he dejado mi Pikachu? Un peligro Solo he desayunado En serio Como al final le gané Gracias a Vamos a calmar ¿No? Me río Ergur peligro alboroto Se tranquilizó Calboroto Es calboroto Cuando vamos a calmar Nuestra 5 de vida Te aparece un Pidgeotto A mitad de la vida Le haces un mordisco Y de repente retrocede Y tú a lo Bien Tu puedes Rocódromo Eso ha sido como Venga va Ten cojones a atacar a este Que le vamos a quitar mucha vida Lo que me hace gracia Es que me intenta aprender Giro rápido Y es más débil Que pelacaje Bueno Squirtle Le he ganado tío O sea Le he ganado Gracias a vamos a camparnos Magistud 4 Esto es patético tío O sea ¿Cómo le puedo ganar? Ala He ganado Ha sido el campeón ¿Sabes cuánto le ganas Lo que te dice? Oye Calma En la de Relájate Sabes que es de tierra Te lo va a derrotar Ya Pero Tiene bastante daño Y bastante vida Necesito Y por lo que veo Tu Nido King Es más rápido Que su Squirtle Su Nido King Si Es bastante bueno En velocidad Obviamente Necesita Sus cocidas Pero Un Abra Tiene Tenía aquí Un Abra Si Pero tiene Teleport No tiene nada más Cuando luchas En el Vamos Que sirve Para conseguir Experiencia Si El Pokémon Que va a salir Ahora Es un Ratata Hermoso Ratata Que va a hacer Un doble patada Y a tomar Por el puto culo Si Pues Te lo digo Cuando peleas En el Este Con se va En el barco Tiene a Ibisaur En mi caso Tiene a Ibisaur Tiene su inicial Evolucionado Tiene a Raticate Y también Tiene a Cadabra Pero Y Cadabra Ya tiene Su ataque de confusión Pues yo voy a A levear Pero ya Si No, no Si yo necesito levear A Spearow Necesito levear A Monkey A todos Necesito levear A Metapod Lo dejaré Justamente Antes de Evolucionar Para que evolucione Dentro del video Yo voy a levear Ya a Carmen Carmen Tiene que levear Bueno pues Lo vamos a dejar Por aquí Nos vamos a despedir Con los Pokémon Más ridículos Que tengamos Venga Koldo Ven aquí Mujerzuela Un Metapokém Maricar Tío He dicho Pokémon ridículo No Pokémon OP Eso es aceptable Y bueno nada Espero que os haya gustado Dadle a like Favorito Suscribirse Aquí no se puede bailar Tío Como en DMO Ojalá No bueno nada Si mira Uy Me he movido Y bueno hasta otra Ser felices ¡Oh, oh, oh! ¡Esperamos! ¡Esperamos! ¡Esperamos!